Hoy en este vídeo te voy a hablar sobre herramientas de inteligencia artificial totalmente gratuitas. En este vídeo hablaremos sobre tres herramientas que puedes utilizar para aprender, experimentar con la inteligencia artificial sin tener que gastar ni un dinerito. Si estás interesado en la inteligencia artificial te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo. La primera herramienta se llama Perplexity. Perplexity es una plataforma de inteligencia artificial que ofrece modelos de lenguaje preentrenados para tareas específicas como traducción, clasificación de texto y generación de textos. Estos modelos se pueden utilizar gratuitamente para fines personales y comerciales, lo que los hace perfectos para aquellos que quieran aprender y experimentar con la inteligencia artificial. Perplexity es una herramienta fácil de usar y ofrece una gran variedad de modelos para elegirlos. Ahora lo ponemos en práctica. Vamos aquí a Google y directamente pongo Perplexity. Muy sencillo. Aceptamos las condiciones y hacemos clic en la parte super izquierda donde pone Perplexity.ai y hacemos clic. Inmediatamente se nos va a abrir una pestaña que tenemos aquí delante que es muy parecido a ChatGPT donde ahora aquí en el centro vamos a poner lo que nosotros queramos. Por ejemplo, mejores transportines del mercado. Bueno, los transportines son como las típicas jaulas que se llevan para los animales cuando hace su algún tipo de viaje. Mejores transportines para perros, pongo aquí, para perros del mercado. Y ahora le damos aquí en el botón azul, inmediatamente nos va a poner a buscar los mejores transportines para perros del mercado. Incluyen el transportín perro de gato, de la marca, Morpilot, el transportín para perros sin asa de Amazon Basic. Fijaros como nos está dando ideas y al mismo tiempo nos está haciendo un estudio de cuáles son las páginas más importantes que están abriendo sobre estas temáticas. Por ejemplo, hay una que dice que se llama zonamascota.org, hay otra que se llama redcanina.es y fijaros, tú puedes analizar haciendo clic en dicha página, nos da información de otra página de este sector que le acabamos de poner para que hacemos una investigación. Al mismo tiempo nos da otras ideas como transportines para perros grandes. Y si le damos al más, nos vuelve a escribir otra información correspondiente sobre esa palabra en concreto que acabamos de comentar. Y nos vuelve a decir páginas donde podemos comprar y hacer un estudio de mercado. Fijaros qué herramienta tan sencilla y gratuita tenemos a nuestra disposición como es Perplexity. La segunda herramienta se llama you.com, que le va a hacer competencia a Google, pero con la diferencia que estamos hablando con una inteligencia artificial que nos puede dar algún error en algún momento. Volvemos de nuevo a Google y aquí en el buscador ponemos you.com y a simple vista tú ves esto y dices wow, esto parece un Google. Porque mira, por los colores, si le te cambian un poquito los colores y tal, podríamos decir que es un buscador que a la larga le va a dar mucho quebradero de cabeza a Google. Inmediatamente, no hace si te quieres registrar, registrate aunque yo estoy registrado por tener la herramienta y aquí pues en el medio igual ponemos mejores transportines para perros del mercado. Vamos a ver y hacemos una búsqueda y en primer lugar nos vuelve a dar pues otra serie de páginas para hacer un estudio de mercado, mejores transportines, transportines para perros. Mira, otra vez nos aparece la página zonamascotas.org que es la misma de antes, pero tú dirás bueno y dónde está el chat realmente de esta plataforma, pues aquí debajo de donde pone all en la parte superior izquierda que pone chat, hago clic e inmediatamente ahora me dice, escribe algo y ponemos aquí, ya lo hemos puesto antes que es mejores transportines para perros, ves que lo pone aquí en color azul, mejores transportines para perros del mercado y donde me dice si estás buscando lo mejor. Hay varios factores que debes tener en cuenta primero debes considerar el tamaño del transportín, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez nos está dando información. Tú ahora le dices, me puedes desarrollar más el punto número uno. Vamos a ver y qué hace. Inmediatamente me está diciendo que según el post del número uno que es el punto número uno que tengo aquí, pues ahora me está haciendo una descripción. Y ahora le volvemos a preguntar, me puedes escribir, escribir un párrafo de 100 caracteres que hable sobre transportines, cines para perros. Vale. Inmediatamente, como yo le he dado una orden y me está escribiendo lo que yo le acabo de comentar, que me escriba un párrafo de una 100 caracteres y siempre me está poniendo luego pues otras ideas correspondientes. Esta herramienta de you.com también está súper chula y es muy fácil para hacer una investigación de mercado e ir cogiendo ideas de todo el conjunto de herramientas de inteligencia artificial gratuitas que tenemos para luego crear nuestros contenidos. Si te está gustando el video, suscríbete, dale un me gusta o déjame cualquier comentario por aquí abajo que quieres que hablemos, que yo gustosamente responderé. La tercera herramienta se llama OpenAI Playground. Con Playground puedes escribir en una caja de texto y ver cómo el modelo de la inteligencia artificial completa y responde tus frases o preguntas. También puedes jugar con diferentes modelos y configuraciones para ver cómo afectan al comportamiento de AI. Es una manera fácil y divertida de ver cómo funciona la inteligencia artificial en la práctica. Tenemos dos opciones para aprender esta última herramienta que se llama Playground OpenAI Beta o si no directamente, como ya tienes aquí abajo en la descripción, ponemos la URL correspondiente tal y como te lo estoy disponiendo desde la continuación. Inmediatamente le digo el login, me está pidiendo un correo electrónico y me está pidiendo una contraseña. Ya que esta herramienta pues pertenece a la misma familia que OpenAI. Inmediatamente ahora aquí lógicamente vamos a poner escribe algo. Bueno, me puedes hacer un post de 250 caracteres donde se hable sobre los mejores transportines para perros del mercado. Que es el mismo ejemplo que hemos hecho antes. Le damos a subir y vamos a ver directamente qué sucede. Si os dais cuenta, me está buscando el mejor transportín para tu perro, te hace una pregunta. Entonces has llegado al lugar indicado. Nos está escribiendo ya directamente pues un texto de una manera súper práctica y sencilla. También esta herramienta de Playground en la parte lateral derecha pues tenéis la temperatura, tenéis una serie de datos que podéis ir modificando para que te vaya escribiendo de una manera mejor o peor. Esto siempre me gusta que cada uno de vosotros investigueis para que os familiaricéis con las herramientas que os estoy enseñando de una forma gratuita. Espero que hayas disfrutado de este vídeo sobre herramientas de inteligencia artificial gratuitas. Ya has visto Perplexity, You.com y Playground que son tres opciones fantásticas para aprender y experimentar con la inteligencia artificial. No importa cuál sea tu nivel de experiencia, estas herramientas te brindan la oportunidad de explorar y desarrollar tus habilidades en un entorno amigable y accesible. No te detengas aquí, sigue explorando y aprendiendo sobre inteligencia artificial y quién sabe, quizás puedes crear algo increíble con una de estas herramientas que te he enseñado hoy. Recuerda, suscríbete si te ha gustado el vídeo, dale un like y no te vayas sin activar la campanilla para recibir muchas más notificaciones y así ver contenido como este que puede ser interesante. Además, me puedes dejar un comentario para que yo pueda hablar contigo directamente y seguimos avanzando con muchos más vídeos como este. Me encanta leer los comentarios y gracias por estar hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!